Libro de Lucas capítulo 23 Comenzando en el versículo 13 hasta el versículo 25 Libro según San Lucas capítulo 23 Versículo 13 hasta el versículo 25 Leo la palabra en el nombre del Señor Jesús Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes A los gobernantes y al pueblo Les dijo Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis Y ni a un Herodes porque os remití a él Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre Le soltaré pues después de castigarme Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta Toda la crujitud dio voces a una diciendo Fuera con este Suéltanos a Barrabás Este había sido echado en la cárcel por sedición En la ciudad y por un homicidio Y les habló otra vez Pilato Queriendo soltar a Jesús Pero ellos volvieron a dar voces diciendo Crucifícale, crucifícale Él les dijo por tercera vez Pues que mal ha hecho este Ningún delito digno de muerte he hallado en él Le castigaré pues y le soltaré Ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado Las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio A quien habían pedido Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos Amante Dios te doy gracias por tu palabra en este día Tú eres el Dios misericordioso y bondadoso Te pongo delante de ti Señor en tus manos para que hable tú Para que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana Nos instruya y nos abra el entendimiento Señor Dios Bendícenos con tu palabra Que ella corra y sea glorificada en nuestras vidas En nuestros corazones y en nuestra mente Ayúdanos a entender el propósito de tu palabra Y de tu voluntad para nosotros Para tu pueblo Dios Bendice a cada persona que está aquí en esta hermosa mañana De una manera grandiosa y poderosa Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén El tema sobre el cual quiero predicar en esta mañana Se titula Jesús o Barrabás Ese es el título de esta mañana Jesús o Barrabás 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 representa Todo lo que es pecado Lo que es maldad Lo que es traición Homicidio Jesús representa todo lo que es bondad Amor Misericordia Perdón Cuando leemos el texto bíblico Nosotros pasamos con la actitud violenta Y ultrajante del pueblo Al urgir al gobernador A que crucificase A Cristo Nótese el versículo 13 Que leí ahora Y entonces Pilato Convocando a los principales Hacendotes A los gobernadores Y al pueblo Le dijo Me habéis presentado a este Como un hombre Que perturba el pueblo Pero habiendo interrogado yo Delante de vosotros No he hallado en este hombre De rito alguno De aquellos De que ya usáis Había una actitud violenta Del pueblo Contra Cristo Jesús Pero lo grande No es esto Lo grande es Que el día anterior O dos días anteriores Ellos fueron quienes Recibieron a Cristo Jesús Montado en el pollino Y ahora La multitud Que posiblemente Algunos de los que Cristo Había sanado Estaba en un familiar De alguien Ahora Ellos le pedían a Pilato Que crucificase a Cristo Jesús Ese es el corazón Del ser humano Podrido Y dañado En maldad Los bienes Que Cristo hizo En Jerusalén Lo que hizo Él En Judá Lo que Cristo hizo En Capernaum En Nazaret En diferentes lugares Entonces Ahora la multitud Los gobernantes Y los principales Sacerdotes Querían Que mataran A un hombre Inocente Es lo mismo Con el mundo También El mundo rechaza A Cristo Jesús Y prefiere a Matabá Prefiere a la violencia Prefiere el pecado Prefiere la maldad Esto que quiere El mundo hoy en día Y por eso El mundo está Como está Cuando Cristo Es sacado De una nación Cuando Cristo Es sacado De una vida Entra el caos Como al principio Con el principio De la creación Del mundo Dice que el mundo Estaba vacío Estaba en tinieblas Así se encuentra El hombre Sin Cristo Jesús Vacío En tinieblas En desorden En un caos En una anarquía Y ahora Podemos nosotros Ver a esta gente Que ellos Le urgían Al gobernador A que Crucificasen A Cristo Jesús ¿Por qué? Porque el hombre No quiere lo bueno El hombre De por sí Está podrido Está dañado Por eso En el libro De Efesios 2 Dice Lleos Dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecar ¿Por qué? Porque el muerto El hombre Está muerto Está perdido Está destruido El hombre No tiene la capacidad Para buscar a Dios Ni tiene la capacidad Para amar a Dios Ni tiene la capacidad Para convertirse A Cristo Jesús Exacto Que el Señor Jesucristo Le conceda El don Del arrepentimiento No hay forma Alguna Por eso La multitud Quería A Barrabá El mundo Quiere a Barrabá El mundo Quiere la maldad Usted lo ve En los medios De comunicaciones Todo lo que es Morbo Toda la perversidad Y toda la maldad Ellos lo ponen Lo levantan En voz alta En voz de acuerdo Y comienzan a decir Queremos a Barrabá No queremos a Cristo No queremos el Evangelio No queremos la santidad No queremos nada Que ver con Dios Queremos a Barrabás Y eso es lo que ellos quieren Que ellos quieren la maldad Que prefieren la injusticia Que la justicia Los principales sacerdotes Al excitar A las turbas Ganaron una causa Que jamás habrían ganado De otro modo Los principales sacerdotes Tenían una fuerza Tan grande Que hicieron Que la turba Las personas Gritaran lo mismo Que ellos estaban Gritando Crucifícale Crucifícale Es lo que ellos querían Matar a Cristo Jesús Ellos pensaban Que iban a ganar La batalla Ellos en cierta forma Ganaron De que hicieron Que llevaran a Cristo Jesús Pero era el propósito De Dios De que Cristo Fuera la cruz Del Calvario Por eso Jesús dijo Nadie me quita mi vida Sino que yo De mí mismo la pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para quitarla Este mandamiento Recibido de mi Padre Los principales sacerdotes Los que se supone Que tienen que enseñar La palabra de Dios Los que se supone Que tienen que tener Misericordia Los que se supone Que tienen que tener Solidaridad Y respeto Por la vida humana Era aquel Quienes incitaban A la multitud A que se fueran A la maldad Y al pecado Y al homicidio Ellos dijeron En un pasaje La sangre Desde ahora Sea sobre nosotros Sobre nuestros hijos Sobre nuestra generación Y exactamente Le sucedió lo mismo Porque prefirieron La maldad Cuando Cristo Murió y resucitó Y le dijo Veis este edificio Os digo que no quedará Piedra sobre piedra 70 años después Jerusalén Fue destruido Que ganaron Los judíos Cuando mataron A Cristo Que destruyeran Su templo Y fueran dispersados Por todas las naciones Esto que sucede Cuando se prefieren A la maldad Y no a Cristo A la criminalidad A la maldad Y al pecado Y ellos Los principales sacerdotes Los encargados De enseñar Las leyes de Dios Son los primeros Violadores De las leyes de Dios Ellos son aquellos Que comienzan A violentar al pueblo Y a enseñar al pueblo Las cosas malas Que tienen que hacer Lo mismo sucede En la iglesia De Cristo Jesús Cuando no hay Sentimiento Cuando no hay Un corazón Y una pasión Y un amor Por Dios Se enseñan Cosas distorsionadas Y la turba Al pueblo Hace cosas distorsionadas Y ellos ganaron Una causa Que jamás habrían ganado De otro modo Si ellos No hubiesen Excitado al pueblo Para que crucificaran A Cristo Jesús Ahora Ellos refirieron A Barrabás Antes Que a Cristo Y pidieron Y pidieron Que se soldase A Barrabás No a Jesús De un vidazo En Baitoa Solamente Aquí en Baitoa Y mírame A quien ellos Prefiere Si a Cristo O a Barrabás Bríndele a Cristo Y le dirá Que no Bríndele una botella De ron Y le dirá Que sí Bríndele a Cristo Y le dirá No, ahora no Le brindan Que también A drogas Y ellos dicen Que sí Ahora sí A quienes ellos Prefieren A Cristo O a Barrabás A quienes ellos Quieren tener sueldo A Cristo O a Barrabás Representación Del pecado Y de la maldad Eso es lo que ellos Quieren Es lo que la nación De la República Dominicana Está buscando hoy en día Ellos prefieren La maldad Miren los medios De comunicaciones Como están Miren las canciones Como están Pervertidas Dañando a los niños Y a las niñas Ellos prefieren Esa maldad Ellos prefieren Ese pecado Ellos prefieren Ver a sus hijos Destruidos Dañados Podridos Emocionalmente Espiritualmente Físicamente Lo quieren ver Destruidos Porque ellos Prefieren a Barrabás Y no a Cristo Porque Cristo Es la vida Cristo es salud Cristo es amor Cristo es eternidad Cristo es la esencia De la vida De un ser humano Pero ellos Prefieren la maldad Ellos prefieren A Barrabás Cristo O Barrabás Jesús O Barrabás ¿Quiénes prefieren Los pueblos? ¿Quiénes ellos ¿Quiénes ellos prefirieron? A Barrabás A un malhechor A un homicida A un ladrón A alguien que había creado Un motín A alguien que había matado Una persona A alguien que había cometido Felonía A la nación De los romanos Una traición grave Traición de las leyes Dictadas por los romanos Y era una felonía Que había cometido Pero aún así Ellos prefirieron A Barrabás La gente prefiere Que otros trocabitos Están muriendo Y alcohólicos En la maldad Y en el pecado Y aún así Ellos lo ven con sus ojos Pero ellos quieren Seguir a Barrabás Quieren el camino De la maldad Del pecado Y de la muerte Es lo que ellos quieren Por eso ellos no quieren Por eso ellos prefieren A Barrabás Porque Cristo Va a interferir En su vida Cristo le cambiará Su vida Cristo le dará Un giro a su vida Cristo le dirá El pecado Y la maldad Y serán confrontados Por la palabra Y por la presencia De Cristo Jesús Y nadie quiere ser Confrontado Por la verdad Nadie quiere ser Confrontado Por Cristo Jesús Cuando alguien Se para en Cristo Jesús se para Ante la majestad Ante la santidad Y es ahí Donde el hombre Cae destruido De la rodilla Porque sabe Que no puede estar Parado ante Tan gran majestad Y santidad De Cristo Jesús Ellos prefirieron Cabar a Barrabás Antes que a Cristo ¿Qué les parece a usted? Lo entendemos al hombre En su naturaleza Dañada y podrida Que no tiene La capacidad Hay gente que dice Yo encontré a Cristo No, Cristo te encontró A ti Tú no tienes la capacidad Para encontrar a Cristo Jesús Amás en la vida El hombre El hombre no tiene Esa facultad No tiene la capacidad Para querer llamar A Cristo Jesús Cuando Adán Pecó ¿Qué hizo? Salió un lleno De la presencia De Dios El hombre anda Un lleno Por eso que Cristo Tuvo que venir al mundo Como dice San Juan 3, 16 y 17 De esa manera Era de tal manera Amó al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el que cree No se pierda Más tenga En el Señor Porque no el Dios Tiró a su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Porque ya el mundo Estaba condenado ¿Para qué lo iban Para condenar Si estaba condenado? Sino para que el mundo Fuere salvo Por medio de él Pero la gente En vez de preferir La salvación eterna Prefiere la muerte eterna Hacen un pacto Por la muerte Y no quieren a Cristo Jesús Ni en su casa Ni en su vida Ni en su negocio Ni en ninguna parte De su ser Ellos quieren a Cristo Jesús Ellos piden Que se soltara Abajabá Que se soltara La maldad Y eso es lo que ellos quieren Es lo que la República Dominicana Quiere Es lo que le están dando Por los medios de comunicación Vean las mujeres Despianas Hombres Homosexuales A lo público A lo claro Muchas despianas Por causa De los medios de comunicación Que filtran estas canciones Del diablo En entrar en el infierno En la mente de Satanás Y dan a sus hijos en la tierra Para ser propagadas Eso es lo que ellos quieren Es lo que ellos prefirieron Es lo que prefieren La gente se va a la República Dominicana Dios está con nosotros Espere a ver Para que usted vea Ya su diabeto A ver si es verdad Que Dios no va a castigar A la República Dominicana Por su maldad Y por su pecado Espere a ver Para que usted vea Si Dios lo hizo Con la nación de Israel Una, otra Y otra y otra vez Piensa tú Que escapará El juicio de Dios Pensar que Dios No va a castigar Hermanas, alejadas de Dios Que prefirieron Una batalla en pecado La filosofía La hechicería La idolatría Y todo lo que tenga que ver Con la oscuridad Ellos lo prefirieron Pero les llegó el día Del juicio Sobre su cabeza Ven a ver Para que usted vea No estoy peleando Con usted Que sabe Que yo practico así Ellos prefirieron No bajaba Antes que a Cristo Jesús Ellos no quieren A Cristo Ellos no tienen La capacidad Es lo que Dios Le dé la capacidad Para amar a Cristo Por eso que la Biblia Dice Él es el primero En todas las cosas Él nos amó Primero Por eso mismo Para poder amar Él tiene que amar Primero Él a nosotros Para nosotros Poder tener vida Él tiene que darnos vida A nosotros Para poder aceptar A Cristo Jesús Él tiene que depositar Esa fe en nuestros corazones Para que nosotros Podamos aceptar Señor Cristo Si no, no hay forma alguna Y no hay manera alguna Vemos Que el gobernador Pilaf Un hombre tan cobarde Y a la misma vez Medio fuerte Pero que cobarde Era Pilaf Para contentar A los judíos Solía soltarles Uno de los presos En la fiesta De la Pascua Vean el versículo 15 Y ni a un Herodes Porque Dios Se remitía a él Y vean aquí Nada digno de muerte A esto Este hombre Y él los remitió A ellos Pero miren Lo que él dice Porque por agradar A los judíos Y dice que Solía soltarles Uno de los presos En la fiesta De la Pascua Pero él Él seleccionó A un hombre Pero era para que Para él No tener que Involucrarse En eso Era para él No haya problemas Él pensaba Este hombre tan perverso Y tan malo Un homicida Y un traidor Que ellos Se van a elegir A Jesús De inmediato Él sabía Que Cristo Jesús Era inocente Él lo sabía De antemano Era un hombre Que tenía un juicio Que sabía Él sabía Lo que estaba haciendo Estaba claro Pero él no podía Con la juicitud No podía Con los principales Hacedotes Él no podía Con los judíos Ellos le dijeron Una palabra Y lo asuntaron Si tú a este Aceptas Este dice Que eres un rey Tú te pones Contra César Entonces Y ahí vino El susto De él El saber Que tenía que enfrentar A César Al emperador Y él no quería Meter sus zapatos Ahí Y él no quería Meter su negocio En eso Así es el hombre Cuando le toca Sus negocios Cuando le tocan Sus cosas De ellos Personales Ellos Porque usted cree Que muchas personas Llegan a Cristo Jesús Cuando mira Hay gente Que hasta los hechiceros A los grupos Van cuando están En enfermos Porque ahí Se nota de ver Entonces La relación Que tiene Con el Señor Piel por pie Todo lo que el hombre Tiene Eso lo hará Y el gobernador Aquí Pilato Tenía la necesidad De soltarle uno En cada fiesta Aquí en el versículo 17 Tenía la necesidad De hacer De soltar Quería soltar A Bajra Baja A este hombre Pero lo quería Poner en competencia Con Cristo Y el preso Que entró En competición Con Jesús En esta ocasión Fue Bajra Baja A quien se llama Un preso Famoso Le soltaré Pues Después De castigarlo Y quería Soltar a Cristo Jesús De una manera U otra Pero él sabía Que no podía Barabá había entrado En competencia Con Cristo Jesús Había entrado A competir A ver Quien iba a ser suelto Mas toda la multitud Dio voces a una Diciendo Fuera con este Y suéltalos A Barabá La vida Eterna Estaba en frente De ellos En el verso 18 La vida eterna Estaba en frente De ellos Pero ellos Prefirieron a Barabá Antes de a Cristo Ellos prefirieron Mejor Que la oscuridad Oscuriera Antes que la luz Aquí Barabá Entró en competición Con Cristo Jesús Él había entrado En una competencia Contra Cristo Jesús Hay muchas cosas Que compiten Con Cristo Jesús En nuestras vidas Hay muchas cosas Que compiten Con Cristo Jesús O algunas cosas Compiten En nuestra vida Contra Cristo Jesús En la vida Del cristiano Hay muchas competencias Hoy en día En la iglesia Hay muchas competencias Hoy en día Que compiten Contra Cristo Jesús ¿Cuáles son Esas cosas Que compiten Contra Cristo Jesús? Porque Barabá Entró en competencia Contra Cristo Jesús ¿Quién será De los dos? ¿A quién elegirá El pueblo? Si a ti O a mí O en otras formas ¿A quién tú vas A elegir? ¿A Cristo? O lo que entró En competencia Con Cristo Jesús Hay muchas cosas Hoy en día Y mayormente Una de ellas Es el afán El dinero Y la búsqueda De muchas cosas Terrenales Que entran En competencia Con Cristo Jesús En nuestras vidas ¿A cuál de ellas Vamos a elegir Cuando nos pongan A elegir? Si usted leyera El libro De la voz De los mártires O un libro Llamado Locos Por Jesús Que se daría De cuenta De la gente Que eligió Preferir Morir Por Cristo Jesús Antes De elegir La competencia Que estaba En frente De ellos Hombres Y mujeres Que a mí Me da vergüenza La mencionaron Niños Que entregaron Sus vidas Por Cristo Jesús Jóvenes 15 17 años Entregaron Sus vidas Por Cristo Jesús Por no negar A Cristo Jesús Entró En competencia La vida Misma De ellos Si niega Cristo Jesús Tu vivirá Si lo confiesas Tu morirá Y ellos Prefirieron Morir Antes Que negar A Cristo Jesús Hay cosas Que compiten En nuestra vida Con Cristo Jesús Debemos saber Nosotros Cuáles son Y que vamos A hacer Entonces En ese momento Y este preso Llamado Barrabá Y entrado En competencia Con Cristo Jesús Que da un Culpo allá afuera En la calle Nadie se acerca Si ponen Dos carros Con dos Bocinas Y parte Botella De rombo Ahí arriba Eso se pone Full Usted encuentra Por donde caminar Vaya A la iglesia Yo le invito Vaya Aquí abajo Al poblado Para que usted Vea Eso entra En competencia Con Cristo Jesús Ellos En la competencia Prefidieron Al robo Prefidieron La droga Prefidieron La batata Cristo Jesús No es Cristo Jesús No está Ahí En ese lugar Ellos no quieren A Cristo Jesús Sería un Esto No es Y nos Y nos Y nos Plantamos En ese lugar A predicar Ellos Se irían De ese lugar Ellos no quieren A Cristo Jesús Porque Entró Incompetencia Barrabás Contra Él Y ellos Prefieren A Barrabás Antes Que a Cristo Jesús Este hombre Había cometido Traición Homicidio Y felonía Y eran Los tres Crímenes Sobre los que Con mayor rigor Caía la espada De la justicia Y de los tres El arredo Barrabás ¿Qué le parece A usted? La maldad De un hombre Como este Y aún así Ellos prefirieron A Barrabás Sabiendo Ellos En sí mismo Quién era Este hombre Pero lo Prefirieron Prefirieron Ellos El pecado En su vida Y la maldad Y la destrucción Lo leemos Lucas 23 19 Este había sido Echado en la cárcel Por sedición En la ciudad Y por un homicidio Y a eso Homicida Fue lo que Ellos pidieron Y eso fue Lo que ellos Recibieron Hay que tener Cuenta con lo que Uno decide O con lo que Uno pide Veamos lo que Dice el libro De San Juan 18 30 Respondieron Y le dijeron Si Este no fuera Malhechor No te lo habríamos Entregado Mire lo que Dicen ellos De Cristo ¿Acaso No es lo mismo Hoy en día Muchas gentes Muchos Subió diciendo Que Cristo Es un mentiroso Es un falso Es un engañador Pero Nadie se atrevió A testiguar En contra de Cristo Jesús Y los testimonios Que aparecieron Eran contrario Cada uno Se contradecía A sí mismo Si este no fuera Malhechor No te lo entregaríamos A ti No estuviéramos aquí Era lo que Ellos estaban diciendo No había Causa alguna Para llevar a Cristo Jesús al tribunal Para ser juzgados Por ellos Más sin embargo Ellos dijeron Que Cristo Era un malhechor Como el mundo Hoy lo dice Cuando usted va A una plaza En cualquier lugar Usted puede hablar De Mahoma Del Islam Del hinduismo Del budismo Y usted no tendrá Ningún problema Usted habla de Cristo Jesús Inmediatamente La gente se retraca Hacia atrás Y comienza a echarse Hacia atrás Porque no quiere Aún saber Que es el nombre De Cristo Jesús Es que es un nombre Que pesa Y es un nombre Que es sobre todo Nombre El nombre de Cristo Jesús Le molesta A las tinieblas Le molesta A los enemigos De Cristo Jesús Le molesta A los falsos Líderes religiosos Le molesta A los corruptos De la nación En el nombre De Cristo Jesús Solamente Su nombre Causa Que la gente Se ruborice Su rostro Le habla De diablo Y nadie dice Nada Usted puede A ver Todo lo que Quiere Del salamismo Y la gente Presta atención Cuando usted Comienza a hablar De Cristo Jesús La gente Se pone Como serio Y comienza A mirarlo a usted Y a sacarle el pie No me hable De esto No quiero escuchar A Cristo Jesús Háblame De la maldad Háblame Del pecado Háblame De las cosas De este mundo Háblame De las cosas De la tiniebla Háblame De la hechicería De la mujería De la saltería Háblame Del rojo Háblame De la droga Háblame De las mujeres Háblame De cualquier cosa Pero tú me hablas De Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Cristo Jesús Interviene en mi camino Cristo Jesús Interviene en mi vida Él es santo Él es puro Pero yo quiero La tiniebla Yo quiero El lodo El fango Yo quiero la maldad Había entrado Alguien en competición Con Cristo Jesús Y fue barra más Pero les digo Hago hoy En este día Que como lo dicen Las escrituras Así sucederá Que todas rodillas Se tocará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Un emperador Tenía un prisionero Cristiano Y mandó a buscarlo Y le dijo Él El emperador Le dijo Al cristiano Dime ahora ¿Dónde está Tu carpintero Porque no viene A ayudarte Y él le dijo Mi carpintero Está siendo Puesto a Su majestad Cristo Jesús El hijo De Dios Quien está En competencia Con Cristo Jesús Y podrá La competencia Poder contra La divinidad Y el poder De Cristo Jesús Aunque Barrabá Era un famoso Preso Pues en quien Los mayores crímenes Hallaban conjunción Dos cosas Que se pueden De acuerdo Ahora La propuesta La hizo el gobernador Él fue quien hizo La propuesta Al gobernador En el verso 17 Él hizo la propuesta Al gobernador La propuesta La hizo el gobernador Pilato daría Por supuesto Que Jesús Sería el favorecido Tenía necesidad De soltarle Uno En cada fiesta Pilato daría Por supuesto Que Jesús Sería el favorecido Pues estaba convencido De la inocencia Del reo Pero que cosa Esta Que él sabía Que Cristo Jesús Era inocente Y aún así Lo pone en competencia Y aún así Quiere justificar Para que ellos Elijan Sabiendo Que Cristo Jesús Era inocente Que Cristo Era inocencia La inocencia Del reo Y de la malicia Y envidia De los acusadores Pero no tuvo La valentía De usar su propia Autoridad Como era su deber Para soltarle Sino que la dejó A la elección Del pueblo Para satisfacer Tanto a su Conciencia Como al pueblo Si usted Quiere estar bien Con el mundo Vaya para que usted Vea Y dígale a todo el mundo Que está bien Ah vaya al mundo Y dígale a usted También Como usted está viviendo Él quería Satisfacer Su conciencia Y al mundo También Usted no puede Satisfacer A todo el mundo Pero vaya Y tóngase de acuerdo Con todo el mundo Y como dice El libro Del éxodo 23 No No esté de acuerdo Con los muchos Para ser el mal Pero allí Estaban todos ellos De acuerdo Para ser el mal La maldad Contra Cristo Jesús Y allí En aquel lugar Cuando el gobernador Hizo esta propuesta Pero él no tenía El valor Para soltar A Cristo Jesús Tenía autoridad Para hacerlo Porque él era El gobernador Pero él quería Callar su conciencia Y dejar al pueblo Tranquilo El pueblo Nunca estará Satisfecho Jamás en la vida Un pueblo Está satisfecho Nunca Jamás El pueblo Está satisfecho Y él quería Congraciarse Con el pueblo Y por eso Hizo él Esta competencia Él la dejó La elección En manos Del pueblo Un pueblo Pervertido Un pueblo En la maldad En la tiniebla ¿Cómo tenía discernimiento Para discernir Entre los buenos Y los malos? ¿Acaso no es lo mismo Que acontece Lo que dijo Isaías Que en este tiempo 2021 Se cumple Literalmente El texto bíblico De Isaías 5.20 Que a lo bueno Llamará malo Y malo A lo bueno A las tinieblas La pondrán Por luz Y a la luz Por tinieblas A lo amargo Lo pondrán Por dulce Y lo dulce Por amargo Las mujeres Salen desnudas En la televisión En todas partes Y ellos Llaman a eso Dulce Los hombres Salen haciendo Un sinnúmero De cosas Y ellos Dicen Que esto Es luz Es lo mismo Que dijo Isaías 5.20 Y es lo que La gente Quiere Ahora bien La autoridad Que él tenía Él podía Soltarlo Pero la dejó A la elección Del pueblo Para satisfacer Tanto su conciencia Como al pueblo Son los líderes Malvados Los grandes responsables De los fatales Males En que incurre La masa En Hechos 5.29 La palabra Nos dice Que es necesario Obedecer a Dios Antes Que a los hombres Pedro Emprendó Al Zatendrín En aquel día Y ellos Le estaban pidiendo A los apóstoles A Pedro Y a los apóstoles Que no predicaran En ese nombre Que no Hablaran En el nombre De Cristo Jesús Que no dijeran Nada Que se callaran Hay muchos Cristianos Que están callando También Hay muchos Cristianos Que no quieren Decir absolutamente Nada Para no encontrarse El problema Con la multitud Hay muchos Que habían puesto Un bozar En su hoja Para no hablar Nada acerca De Cristo Jesús Para no encontrarse Un problema Con el vecino O con el lugar Donde ellos viven Y entonces A quien prefiere A Cristo A Patrabás Ellos no quieren Hablar Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y hoy en día Quieren ponerle un bozar A la gente Para que nadie hable Usted sube un video Hablando de Cristo Jesús O hablando En contra De uno de esos Movimientos feministas Homosexuales Y le censuran El video a usted Ellos quieren Tapar la boca Porque ellos Amanecen Estilo de vida Que sube cualquier cosa El cristiano Que le da La vergüenza Hablar de Cristo Jesús No quiere presentar A Cristo Jesús Bien Cristiano Con vergüenza Que sea vergüenza De Cristo Jesús De predicar El Señor Jesucristo De enseñar O de mostrar Resultar De salvación A las almas Si eso es El cristiano Que sea vergüenza Imagínese usted De allá afuera Solamente Piense eso Si el cristiano Se avergüenza De hablar De Cristo Jesús ¿Quién le dejará Al mundo De allá afuera? Es que no quiero Problemas con ellos Es que yo quiero Estar bien Con la multitud Usted nunca Va a estar bien Con la multitud Nunca Son los líderes Malvados Los grandes responsables De las fatales Malas Que incurren la masa Los líderes Malvados Son perversos Y van Por líderes Malvados Entra El pecado A las naciones Por líderes Perversos Y corruptos Entran a las naciones La destrucción Por líderes También en la iglesia De Cristo Jesús Hoy como nunca Casi antes Hay muchos líderes En la iglesia De Cristo Jesús Si entran Muchas pueden Permiten todo Que entre a la iglesia Todo Que ellos no permiten Que entre a la iglesia Estos líderes De la nación De Israel Permitieron Que el pecado Y la maldad Entrara En la nación De Israel La destruyera Este líder Y este gobernador También permitió Que la maldad Entrara Los líderes Malvados Han destruido Casi naciones Enteras Mirá A Dorgo Giles Un líder Perverso Y malo Mirá A Mao Zedong Que mató Más de 50 millones De chinos De hambre Mirá A Mussolini Lo que causó El libertario Mirá A Natasio Somoza De Nicaragua Mirá A todos los líderes De el carro Todo lo que han hecho Con las naciones La perversidad Todo lo que han hecho Con las naciones Cada vez Que un líder Malo El corrupto Coge un puerto Un lugar La maldad Entra a ese pueblo Y lo mismo Sucede también Si en la iglesia De Cristo Jesús Hay líderes Malvados También Entran de esta manera Él le dijo Que era necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Sobre las multitudes No podemos menos Desentir compasión Como Jesús Cuando los vemos Lanzarse Apresurada A decisiones Tan injustas Y dañosas Para los propios Intereses De su pueblo Ellos pensaban Que estaban Haciendo bien En negar A Cristo Jesús Ellos pensaban Que elegir A Barabás Era la mejor Opción Para ellos Porque al principio En el momento Como que no se veía Que era nada Como que estaba bien Y justificable Lo que ellos Estaban haciendo Pero ellos No sabían Que al hacer esto Esto tenía Una gran consecuencia Más hacia adelante Ellos no entendían Que el juicio De Dios Venía sobre su vida Al negar Al justo Y salvar Al mal Ellos pensaban Que los iban a tomar Nunca con la mano De Dios Ellos se Abalancharon Apresuradamente A esta decisión Tan injusta Y dañosa Para los propios Y fue para el propio Para la propia Nación de Israel En la propia Maltada Fue para ellos Porque hasta hoy En día No tienen Templo ellos Fue destruido Ahora bien En Marcos 15 6 15 Pilato Se percata De que no era Ningún crimen Si no la bondad De Cristo Precisamente Lo que excitaba La envidia De los principales Hacendotes Él es el Dios Cuento La gente Le tiene Otio a Cristo Si ustedes no saben Hay un grupo Que se llama Los Infas En Estados Unidos Así que se llama Los Infas Ellos no pueden ver A un cristiano Predicando En ninguna parte Ellos van Y le Le sabotean Todo Le estrellan La bocina Contra el piso Le dan Esta galletada Y un petado Ellos no quieren saber De los cristianos Si el nombre De Cristo Jesús Ha mencionado A ellos Inmediatamente Ahora Si usted comenzó A hablar De los LGBT De Mahoma Del hinduismo De todas las religiones Orientales Usted es bienvenido Usted es bien recibido Usted no va a tener Ningún problema Con él Ahora La envidia Que sentían Los líderes Hacia Cristo Jesús Él se dio cuenta El gobernador Se dio cuenta Que fue por envidia Porque ellos No soportaban Ver la bondad De Cristo Jesús El mundo De hoy en día No soporta Ver la bondad De Cristo Jesús No soporta El nombre De Cristo Jesús No soporta La majestad De Cristo Jesús No soporta Que le digan Que Cristo Jesús Es Dios Ellos no soportan Ver la gracia De Cristo Jesús Ellos odian Todo este tipo De cosas Y ellos Tenían envidia Hacia Cristo Jesús Ellos tendrían Una envidia Increíble Por el Señor Jesucristo Y él se había Dado cuenta De eso Se percató De la envidia De los principales Sacerdotes De aquellos Que se supone Que tenían que abrir La puerta A Cristo Jesús Fueron los envidiosos Usted sabe Lo que despierta La envidia Usted sabe La envidia Que hay en el Pueblo de Dios Envidiosos Que no disfrutan Lo que tienen Y no disfrutan Lo que tienen Vecinos Y todo lo que ven Los quieren Y es una envidia Si ven a fulano A fulano A ver tal Que se voltó Un carro Y se están muriendo Yo creo que hasta ayunan Para que Dios Le quite el carro Porque la envidia Es algo que Come Que destruye Si ven A un hermano Que Dios No usa Lo quiere Apagar Si ven A alguien Que canta A mí Lo hace Que ya se cree Que es la mejor Cantando En la iglesia Sacerdote La envidia Comienza A corromper Como calcoma En los huesos Si ven Que Dios Te está prosperando Y que Dios Te está usando Él se cree Que es el mejor O la mejor Sacerdote Y era Cualquier cosa La envidia Hermano La envidia La envidia Por la envidia Hermano Es que hay guerra Por la envidia Hay muerte Homicidio Maticidio Suicido Por la envidia Hay destrucción Por la envidia Es que hay muchas cosas Y dentro de la iglesia No saben los envidiosos Que hay Dice ¿Cómo? Ustedes creen que ustedes Que nosotros somos De donde te mates No hermano Cristo tenía doce Y entre ellos Habían cobardes Entre ellos Habían violentos Y ladrones Entre doce Imagínense ustedes Donde hay cien Dios dijo cien Cien ¿Cuándo no? ¿Qué tiene que ver eso? Los envidiosos Hermanos Están en todas partes Y por lo que ellos No quieren que Dios Te bendiga Ni que Dios te use No quieren verte bien Y no se sorprenda No se sorprenda De eso Usted está trabajando Y bregando Con seres humanos Es una gente Que no es muy bregar Con vacas Que con hombres La vaca Nada más Que llevarla dos veces Para entrar a corral Y después Esa es una persona Que está diciendo Lo mismo Constantemente Al fin Entonces Pilato pensó Que el pueblo Sería más Cuervo Y menos envidioso Que los jefres Religiosos Y se dirigió A la multitud A preguntarle Si usted le pregunta A la multitud Allá afuera Que es lo mejor Ellos tendrán Sus propias opiniones Y su propia filosofía Ellos no van a decir Ellos van a decir Ah si Dios Con la boca Hermano Van a decir Dios Pero con los hechos Lo van a negar ¿Quién es que esto Dejó a Dios Ellos van a decir Dios Con los de la boca Van a decir Dios Pero con los hechos Y ellos lo van a negar Y él Dejo esta elección A la mano de la multitud Y para sorpresa De Pilato La multitud le responde Que soltara Abajrabás Para la sorpresa De él Él pensó La multitud El menos envidiosa Le voy a preguntar A ellos ¿A quién usted Quiere que suelte? Ellos le dijeron Abajrabás Son súper apóstoles Y súper maestros Ya ellos no se conforman Con ser pastores No Yo soy maestro De maestros Y apóstol De apóstol Ahora Ahora dicen que ellos Son el Vicario El representante De Dios En la tierra Ellos dicen que son papas Ahora en la iglesia Y todo Ellos dicen que tienen Una nueva revelación Usted le pregunta A la multitud Y la multitud Va a estar de acuerdo Con los líderes Falsos Y mentirosos Con los que han Concibido y Distorsionado La doctrina De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que ellos quieren Si le pregunta A una multitud Sin discernimiento Una multitud Que no tiene a Dios Y que no quiere a Dios Por ninguna parte Desde luego Que van a elegir La maldad Desde luego Que van a elegir A Barrabás Jesús o Barrabás ¿A cuál prefieren? Jesús o Barrabás Y ellos dijeron Suéltanos a Barrabás Queremos ver La República Dominicana Inmuntada En pecado Y en maldad Mire esa gente Del vocero Que le llaman Esa gente Mírenla ahí Para que ustedes vean Donde ellos están A una de aquí A una famosa Que fue a la vega Y hizo una cosa La toquista Oiga que los premios Empiezan a preparar Es una plataforma Del diálogo Porque eso todo Fue preparado Dice la chica de oro Si esa es la chica de oro Imagínense usted El chiquero Y ellos ahora Están levantando Esta maldad Porque le han preguntado A la multitud De la República Dominicana Que es lo que quiere Y ellos han dicho A Barrabás Le han preguntado A los medios de comunicación Que ellos dicen Nosotros queremos A Barrabás Le han preguntado A tal líder Es cristiano Si hay líderes De otra denominación Dicen Nosotros preferimos A Barrabás Esto que han hecho Han cambiado La gloria de Cristo Jesús O Barrabás Y para sorpresa De él Él pensó Que la multitud Estaría de acuerdo Con él Él pensó Pero la multitud No estaba de acuerdo Con él Estaba de acuerdo Los principales Sacerdotes De los pueblos ¿Cuántas cosas Hay en la República Dominicana? No hay ni siquiera Que hablar de otro país Un pueblo Que debería Protegerse Contra los sacerdotes Contra los salteadores Y velar por sus intereses Económicos y espirituales Se pone a favor De este ladrón Y asesino Así que hay muchos Cuando uno dice Miren el falso profeta Fulano de tal Dicen ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tú estás afirmando Tú estás juzgando Tú estás condenando Y te mandan a callar Y te dicen de todo Pero escuchando ello Y viendo ello La distorsión De las sagradas escrituras Que la tuercen Como dice Pedro Para su propia petición Y ellos siguen Dependiendo A estos líderes Es increíble Falso profeta Claramente Falso profeta Destapado Y le dicen Que no No habíamos Sigue levantando A estos líderes Que no Que ellos son buenos Hubo uno Que se atrevió A decir Que Dios Se equivocó Que él dijo Que Dios Le habían dicho Que era un terreno De él Mira la envidia La avaricia La raíz De todos los males Se da por el dinero Él dijo Que Dios Se equivocó Hasta hizo un show Y le llanto Moco y baba Y que Dios Le había dicho Que ese es el terreno Y después Le dijo Que no Óigame bien eso Y dijo Que Dios Se equivocó A una multitud Y aún así Le siguen Grandes masas La multitud Para sorpresa De platos Responde Que soltaran Las barrabás Hay muchos Barrabás Sueltos En la iglesia De Cristo Jesús La unción De la chaqueta La unción Del palo La unción Del zapato La unción Del arro La unción De la corbata Yo vi un pastor Que se quitó La camisa Y se quedó Desnudo Ahí En el culpito Delante de todo El piso Intereíble Y dije Que la camisa La unción De la camisa Pero es que Todo el mundo Quiere a Barrabás Todo el mundo Quiere a Barrabás La iglesia Prefiere a Barrabás Antes de a Cristo Cuando viene Un mensaje Confrontador Nadie lo quiere Escuchar Porque cuando Uno está mal Uno no quiere Escuchar Ese mensaje Porque esos mensajes Te golpean En la boca El atún Pero es Dios Para que te arregle Pero nadie quiere Todo el mundo Quiere a Barrabás Un hombre De que Estupando chaqueta El único Que no se cae Es él Que agarra La chaqueta O el zapato Todo el que Tanda sinvergonzado En la iglesia De Cristo Jesús Hay una iglesia En Centroamérica Que tiene un cajeo Para afuera Para que hagan En el parqueo Al lado Un cajeo Para ellos Para que vayan A depositarle Porque prefieren A Barrabás Jesús O Barrabás Porque Cristo No aparece En sus mensajes Porque ellos No quieren A Cristo Jesús Que ellos Lo que quieren Es el dinero Y hablan Que el dinero Que eso Es lo que ellos Quieren A Barrabás La corrupción Es lo que quieren Dentro de la iglesia También Ella Cinco mil Gente Pero cinco mil Muertos Dentro de esta iglesia Porque ellos Prefieren A Barrabás Es increíble Lo que están Haciendo El pueblo Que debía De proteger Sus intereses De los Alviadores Invenenando Los intereses Económicos Y así ¿Cuál es De su vida? Se pone A favor De este ladrón Y asesino Lo mismo Cuando yo veo Cristianos Defendiendo A gente Distorsionada En las escrituras A falsos apóstoles Y falsos maestros Que le dicen Que a los apóstoles De hoy en día Están chorreando Las relaciones De Dios Directamente Oiga que basura Que vamos a De estar hablando Y el que dice Amén Amén A todo lo que le dice Amén A todo lo que le dice Amén Todo lo que escucha Hay probable En contra Del lucido De Dios ¿Cuántas basuras Se practican En la iglesia De hoy en día Porque prefieren A Barrabás Se visten Del Chapulín Colorado De Batman De Superman De La Batichica ¿Saben por qué Hacen esto? Porque no tienen Al Espíritu Santo De Dios ¿Saben por qué Hacen esto? Porque quieren Alcanzar La gente Simplemente En comendos Humanos y Carnales Para sacarle El dinero Por eso hacen eso No hay otra forma No hay otra manera Hacen show Circo En la iglesia Para atraer A la gente Porque ellos Prefieren A Barrabás Antes que a Jesús Por eso hacen Porque Dios No está Le dicen Y cabó La gloria De Dios Se fue De ese lugar Y cuando La gloria De Dios Se va De un lugar Después de todo Que usted haga Brinca y salve Se puede Inachar De los malos Con los malos Y nada No se sucede Porque la gloria Y cabó Se fue De ese lugar Por eso Usted ve La iglesia Llena de métodos Humanos Atabillares Juegos Playstation Xbox En las iglesias Así que para atraer A los jóvenes Será para seguir Matándolos Todavía Cristo Y los apóstoles No utilizaron Ningunos métodos Humanos Para atraer A la gente ¿Saben lo que usaron En él? La oración El ayuno La lectura De la palabra De Dios La predicación El sometimiento A Dios Y pusieron El mundo A boca arriba Doce hombres Hicieron una gran Inferencia Hasta el día De hoy Y multitudes Hoy en día No pueden hacer Porque ellos Prefirieron a Jesús Y la muerte Antes que Barrabá Antes que la maldad Antes que los deleites Desde el mundo Ellos prefirieron A Cristo Jesús Reclárate el tema No yo quiero A Cristo Jesús Quemaron muchos En la hoguera Muchos mataron A otros Los sepulgaron Pero aún así Ellos viven Con Cristo Jesús Porque ellos Prefirieron a Jesús Y no a Barrabás Jesús Jesús O Barrabás Hoy en día Esta decisión Que hay ¿A quién tú Prefieres? ¿A Jesús O a Barrabás? Una decisión Que hay que tomar Ahora bien Así es como Se portan siempre Quienes prefieren Continuar en sus pecados Antes que Entregarse al Señor Puesto que el pecado Es un ladrón El peor De los ladrones Ya que nos roba La vida eterna 623 De Romano La paga del pecado Es muerte Ese es el peor Ladrón que hay El juez Habla a favor del reo Declaró públicamente La inocencia De Jesús Y no encontró Ningún Delito En Cristo Jesús Pero ¿Cómo es posible Que un hombre Que no haya Ningún delito En una persona Dice Yo lo voy a castigar Para soltarme Pero vaya castigo Porque el castigo Que daban los romanos Era para matar A una gente Ningún ser humano Ninguno Sobrevivía A una flagelación Como esta Nadie se atrevía Cristo lo hizo Porque es Dios Y tenía un propósito Difícil Pero ningún ser humano A la flagelación Que ellos Intrigían En una persona Salía vivo De esa flagelación Nunca Los órganos internos Cuando ellos lo golpeaban Cuando ellos golpeaban Por la cola de gato Con huesos y metales Ellos arrancaban La masa Y el tejido de aquí Y los órganos internos Se podían ver Nadie sobrevivía a eso Nadie Cristo Jesús Y él Declaró a Cristo Jesús Inocente Sin delito Sin la proclamación El hombre sin delito Se lo digo En su propia cara Yo no hallo Ningún delito En este hombre No veo nada De lo que ustedes dicen De lo que me acusan Nada Todo lo que ustedes Están diciendo Es mentira De Cristo Jesús Como hoy en día Dice el mundo Muchas cosas De Cristo Jesús Y muchas religiones También dicen Que Cristo Jesús No es Dios Como los testigos De Jehová Por modos Que dicen Que Jesús Y el diablo Son hermanos Otras religiones Orientales Que él fue Simplemente maestro Cristo Jesús Es Dios Cristo Jesús Es divino Es eterno Él es el creador Del universo Pero la gente Prefiere A Barrabás Antes que a Cristo Jesús Cristo no moría Por ningún crimen Que él hubiese cometido Porque nunca se halló Pecado en él Ni hubo encarga en su boca Nunca Ni siquiera su pensamiento Pasó A un cristiano No había venido Yo no puedo creer Que Cristo Jesús No haya pensado No haya Me haya pasado Un pensamiento Raro por la cabeza Cristo Jesús Es tan puro Que la mente La mente humana No concilia A Cristo Jesús No tiene la capacidad Para concebir A Cristo Jesús De lo que es De lo puro Que es Cristo Jesús Nosotros no tenemos La capacidad Para esto Mi pensamiento Digo Dios No son vuestros pensamientos Y queremos nosotros Entrar a Cristo Jesús Aquí en esta cabeza Limitada Nadie tiene la capacidad Para concebir La pureza La santidad De Cristo Jesús De lo que es Y él no moría Por ningún crimen Que él hubiese cometido Sino Como sustituto nuestro En sacrificio De expiación Por nuestros pecados Eso fue lo que él hizo Morir De hecho Él tomó el lugar De Bajabás En ese día también Y de todo el pueblo Porque cuando lo crucificaron Daniel decía Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Él tomó El lugar De la humanidad Entera Él hasta hoy en día El lugar Lo tomó Cristo Jesús Para salvar Para salvar a la humanidad Pero la humanidad Prefiere A Barrabás Todavía Mateo 27 17 Nos habla de eso Él tomó El lugar Nuestro Él tomó Tu lugar Él tomó Mi lugar Nosotros Deberíamos estar en el infierno Ardiente Achicharrándome Como dicen Pero él Decidió Tomar ese lugar Y que el castigo Fue sobre él Que él se hizo Maldición Por nosotros Pero la humanidad No entiende eso Ahora en la misma iglesia Hay mucha gente Que no entiende eso Que Cristo se hizo Maldición Por la iglesia Cristo Jesús Pagó el precio Muchos no quieren Contrarte por eso El pueblo A favor de Barrabás Y en contra De Cristo Barrabás Era ladrón Y homicida Peligroso Está suelto Bebe el mundo Y Barrabás Está suelto Por todas las partes En Estados Unidos Barrabás Está suelto En Estados Unidos Usted va a Europa Donde se inició La realización Más grande de Europa Grandes predicadores En Europa Entero Y allá Estaba a grabar La agua del pecado Cristo no quiere saber Nada de lo absoluto De Cristo Nada de lo absoluto De la palabra de Dios Pero Barrabás Está suelto En las calles En las plazas En los cines Barrabás Está suelto En las casas Barrabás Está suelto En todos los lugares En distintos países Barrabás Se ha soltado De una manera grandiosa Aquí en la República Dominicana Está suelto Barrabás Y es asuelto El pecado Es asuelto Sin embargo La santidad Es coartada La gracia Es coartada Un notorio Quebrantador De la ley De Dios Era Barrabás Y de la seguridad Pública Es puesto en libertad Sin haber dado señales De arrepentimiento Reforma Nunca Se dice que Barrabás Se arrepintió Nunca Jamás Él fue libertado Por los hombres Pero no fue libertado Del pecado Porque él No Hubo arrepentimiento Y vemos nosotros Que Cristo No así Tomó el lugar De Barrabás Y toma el lugar De alcohólicos Drogaditos De cualquier tipo De pecado Él toma el lugar De cualquier persona Sin importar Su condición Él tomó el lugar Y termino con esto El grito del mundo Bajo las persecuciones De la Roma Imperial Es O era Cristo No Pero los Sodomitas Los asesinos Y ladrones Drogaditos Alcohólicos Homosexuales Lesbianas Hechiceros Satanistas Narcotraficantes Hueses Y abogados Corruptos Políticos Deshonestos Con esto Eran indulgentes Pero con Cristo No El mundo Es indulgente O perdonador Con todo este tipo De gente Pero con Cristo No Dios te bendiga Amado de Dios Gracias Te doy gracias Señor Dios Por este día Gracias por tu palabra Gracias por mis hermanos Que están aquí Oh Dios Gracias por tu presencia Gracias por el privilegio Que me concediste De predicar tu palabra Señor Dios Gracias Señor Dios Gracias Espíritu Santo